Quiere taparlo en la boca para que nadie nos pueda escuchar para que solo se oiga su mensaje y nadie pueda dudar celebrada el día 24 de diciembre de 2013 adoptó acuerdo de conocimiento de la renuncia voluntaria de don Rubén Iracheta Ramiro al cargo de concejal por las razones siguientes, razones personales visto que por la Junta Electoral Central ha sido remitida la credencial de don Ángel Fermín González Sanz siguiente a la lista de la misma candidatura del último proceso electoral de conformidad con dispuesto en el artículo 9.4 del Real Decreto 2586-1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales por todo ello se propone al Pleno que acuerde lo siguiente dar posesión a don Ángel Fermín González Sanz del cargo de concejal de este ayuntamiento en sustitución de don Rubén Iracheta Ramiro tras la renuncia voluntaria de éste y en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido por el alcalde presidente se deberá tomar juramento o promesa al nuevo concejal mediante la preceptiva fórmula consagrada en el artículo 1 del Real Decreto 707-79 de 5 de abril regulador de la fórmula para la toma de posesión de cargos o funciones públicas juráis y prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Orcoyen con lealtad al rey con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado prometo por imperativo legal muy bien pues quedas como posesionado del puesto de concejal como concejal del Ayuntamiento de Orcoyen primer punto ya está pues bienvenido el punto número 2 describa la aprobación del acta de la sesión anterior llevada a cabo el día 24 de diciembre del 2013 ahora lo que dice el acta nada adelante el punto número 3 recurso presentado por Mildo acuerdo 24-12-13 modificación día y hora plenos y comisión se ha presentado el recurso de reposición contra el acuerdo por el cual se modifica las días y horas de la Comisión General Única y del Pleno Ordinario no así la periodicidad del mismo que queda mensual el recurso ya lo tenéis copia según la comisión se basa fundamentalmente en el perjuicio de la modificación de un acuerdo anterior en el que en la constitución del Ayuntamiento ya se planteó la periodicidad mensual y se fijó las fechas y horas de estos plenos y sobre todo la falta de motivación de los acuerdos del acuerdo que se recurre no hubo dictamen en la comisión el informe no se presentó en la comisión porque no había tiempo la comisión fue a los dos días de presentarse el recurso no hubo tiempo pero sí se presentó con posterioridad un informe de secretaría por el cual se estima que se debe estimar en parte el recurso por lo menos en lo que se refiere a los plenos la comisión no se debe mayor cuestionamiento legal a que se pueda modificar el día y la hora por lo menos si la mayoría del pleno así lo decide pero sí en cuanto a lo del pleno por falta de motivación el acuerdo a la jada aunque decir la parte que corresponde a la comisión bueno, a mí me viene un poco grande de tu informe lógicamente pero tampoco veo nada o sea, para estimar también la parte correspondiente a la comisión no termino de entenderlo porque no hay tampoco motivación porque sí es cierto que la razón que se aduce bueno, ahí en el informe viene cómo se genera la génesis de esto empezó por el tema de la comisión el pleno nunca se había planteado hasta, por lo menos hasta el pleno de diciembre siempre se planteó lo de comisión por las dificultades que tenía un miembro de la corporación para acudir se ha constatado que realmente es cierto que de todas las comisiones solo acudió a tres desde junio entonces, se puede entender que puede haber una motivación y que tampoco está claro el perjuicio que causa a los demás porque es cambiar un día y una hora por otro o sea, que tampoco es que modifique entonces, si se garantiza que se puedan acudir todos se puede estimar que hay un motivo para modificar esa comisión general si así lo acuerda el pleno y como lo acuerda, pues yo no veo problema porque sí que hay un motivo pero lo del pleno no, porque al pleno acudió o este concejal acude más del 50% del pleno se ha acudido entonces, no se le ve motivo a que se cambie el pleno el problema que veo yo a lo de la comisión es que el resto de concejales no hemos sido tampoco preguntados yo quiero decir que en el día que se produce la comisión o sea, que se celebran las comisiones el resto hemos podido venir tampoco hemos sido consultados si es que con cualquier otro cambio de fecha, de hora o de lo que sea no hemos explicado que existan dificultades objetivas por alguien para eso si se hubiese explicado decir, no, yo no puedo porque no puedo, pues se hubiese tenido en cuenta pero es que tampoco, ni en la comisión que se dijo que se planteó esto, se dijo nada ni luego yo no he visto razones de que diga uno yo, es que a mí, es imposible que venga a señalar entonces, si hubiese estado eso sobre la mesa se hubiese valorado pero es que tampoco he estado sobre la mesa en principio, no sé no sé si existe, no no existe si existe, pues habría que valorarlo pero vamos ¿Algo más de decir? Sí ¿Enrique? Bueno, nosotros está claro que estamos de de acuerdo en términos generales con el informe de Secretaría avala la tesis que mantuvimos a lo largo del debate de este proceso del cambio como consecuencia de cómo se han venido aconteciendo las cosas nosotros vemos que a partir de un problema de organización o de desorganización del grupo, del equipo de gobierno se arrastra al resto de la corporación a una serie de circunstancias servidumbres de cambio personal laboral nosotros estuvimos cuando se planteó verbalmente el cambio de comisión estuvimos de acuerdo razonablemente en ello si eso facilitaba la participación en comisión de un compañero de corporación hicimos matizaciones de las dificultades que podría suponer pero lo aceptábamos en un momento en el que parecía que sobre ese acuerdo íbamos a llegar a un cambio de comisión en el desarrollo del proceso y en nuestra opinión en nuestra opinión aprovechando la eventualidad de un secretario con un criterio más inestable que el que puede estar ocupando la plaza puesto que ya el secretario de plaza de este ayuntamiento ya informó en su día cuando se planteó de que eso necesitaría otro tipo de consensos o necesitaría otro tipo de argumentaciones aprovechando a nuestro juicio la eventualidad de una persona distinta se lleva esto a pleno y se lleva así en el expediente escrito y además arrastrando la modificación inicial de la comisión única al propio pleno trasladándolo a un formato que es propio lo dijimos de los de las alcaldías que regenta el partido popular en contra del resto de alcaldías que suelen representar otros grupos políticos como el PSOE o la izquierda unida o otros grupos que se definen más a la izquierda del partido popular era una medida que nosotros dijimos nos parecía no estar suficientemente justificada había un problema de organización dentro de los corporativos del equipo de gobierno un problema de asistencia o no asistencia por motivos que yo entiendo son absolutamente respetables de uno de los concejales pero no había otra pero eso arrastraba al resto de la corporación una situación que quizás nuestro grupo hemos vivido en el último pleno unas cuestiones personales que han llevado un compañero nuestro a tener que dejar el cargo y son situaciones que se dan cuando se muestran incompatibilidades del tipo que el compañero pueda manifestar son situaciones que están previstas en clave de renuncia pero nunca en clave de modificar a todo el mundo las pautas de un pleno que además desde el punto de vista nuestro significaba limitar teórica y prácticamente limitar ya veremos si se produce o no pero en teoría era limitar la participación vecinal puesto que la función pública del pueblo se quedaba mermada significativamente mermada este tema de cambios de fechas de mañana a tarde no es un tema que no tenga discurso político porque este es un tema que se ha discutido políticamente en muchos ayuntamientos y el posicionamiento ha sido el que digo la derecha quiere plenos a la mañana la izquierda quiere plenos en horarios mejor habilitados para la población para la participación seguimos insistiendo en que este no es un tema menor es un tema importante es un tema de concepto de sentido de pleno que no puede verse arrastrado por la situación personal de un corporativo y si es así porque así se planteó en una de sus razones desde el grupo de gobierno la razón era cogida por los pelos porque se acompañaba esa la razón de que los técnicos municipales en el informe del secretario ya ha aclarado ya ha aclarado como deben estar perfectamente conformados los expedientes para llegar a pleno de hecho creo me puedo equivocar pero yo no recuerdo que excepto el secretario que tiene obligada su presencia aquí haya habido algún otro técnico municipal en pleno si los ha habido en comisiones técnica de deportes técnica de técnica de deportes técnica de cultura interventora pero yo no recuerdo que en pleno salvo en discusión de presupuestos y no lo sé hubiera estado en un otro técnico municipal aquí así que eran razones cogidas por los pelos a nuestro juicio el informe del secretario lo avala la tesis que mantuvimos nosotros avalamos ese informe y proponemos la anualidad de esa fuerza ¿El ángel? Sí, muy brevemente para decir que nosotros hemos estudiado Nuestro grupo ha estudiado detenidamente el informe del señor secretario y vemos que en muchas cosas el señor secretario en algunas no voy a decir en muchas pues prácticamente inventa cosas que no son a nuestro oficio y en otras las ignora con lo cual nosotros no podemos aceptar este informe ni lo vamos a aceptar como básico con dos sentimientos señor secretario y en parte al señor total decirle lo mismo que en ningún momento por lo menos nuestro grupo ha buscado ningún interés de ningún tiempo sino de facilitar las cosas a otros compañeros no a uno sino a más no a uno sino a más igual los mismos que hay ahora en otro sitio igual piensen ustedes o sea no vengamos a sacar a buscarle tres pies al rato cuando no los tienen los mismos tienen cuatro partes y nada más ni tienen cinco ni tres nos gustaría añadir a lo que ha comentado Ramón de que nadie dijo nada que ya el acta del pleno ya recoge de Enrique que no está de acuerdo con el cambio también recoge en comisión no recuerdo yo si no se hubiese planteado en comisión no se hubiese llevado por tu mañana en principio ya nosotros nuestro grupo que fue quien presentó el nuevo sistema nuestra nuestra postura será desestimar el recurso porque vemos que hay una discrepancia entre dos secretarios del accidente y el oficial que que puede dejar algo de entrever entre entonces lo vamos a desestimar y esperan ¿vale? si os parece nuestra argumentación va un poco respetando los dos informes en la línea de que no somos quien para determinar si lo que hemos hecho está bien hecho es legal no es legal entonces quien tenga que decir que decida si alguien quiere presentar algún recurso de la TAN o lo que es sin duda pues si es legal nosotros como no tenemos no sabemos de cierta eso respetando los dos informes tanto nosotros entendemos que nos da el informe del anterior secretario de la secretaria de la cinta nos da cierta cobertura para poder hacer esa modificación y pues no somos quien para decir los que decida quien considere o quien sea y quien esté en mente yo no puedo interpretar cuál es la postura de la alcaldía respecto a un técnico importantísimo en este ayuntamiento como es la figura del secretario no puedo yo reinterpretar eso solo expresar nuestra opinión y nuestra opinión conforme se van planteando palabras nos sigue confirmando en la gravedad de la medida en que responde más a un criterio de ir contra iniciativas y de un calentón que cualquier otra circunstancia ante informe de secretario eventual e informe de secretario de plaza me parece difícil de comprender esa equidistancia entre un informe y otro es una equidistancia que justifica a nuestro juicio la utilización de la eventualidad del secretario de la alcaldía de la alcaldía como bien dices tú Enrique es mi interpretación que hacéis vosotros me gustaría preguntarte cuántas veces hais votado vosotros en contra del informe del secretario municipal en determinadas ocasiones no cuántas muchas no muchas no muchas no 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 tú estás poniendo en interdicio el respeto que tengo yo con que tenemos nuestro grupo municipal a los técnicos municipales cuando vosotros lo tenéis en contra me quiero que también hagas esa valoración y os uniréis un poco al espejo sin duda lo hacemos el respeto que nosotros nos debemos desde la oposición a las iniciativas de este ayuntamiento es distinto al respeto que le debe la alcaldía a su secretario no no vamos a ver vamos a ver yo te estoy preguntando que me estás me estás diciendo a mí que yo tengo que tener un cierto respeto que siempre lo hemos tenido no solo a la secretaria municipal sino a la atención a todos los técnicos municipales de este ayuntamiento yo te he preguntado ¿cuántas veces has votado tu impuesta de un informe de secretaria y de intervención? te he contestado que algunas no se ha funcionado de oposición pues bajo mi punto de vista con esa contestación está prácticamente hecho todo no, no, para nada bueno sí vamos a ver por lo que acabo de oír me extraña me quedo perplejo en ciertas cosas que se oyen aquí el que se esté en contra de una cosa no quiere decir para nada que no se deje de respetar a esa cosa para nada para nada que quede de una vez por siempre claro el respeto hacia una persona a la cual se le ha creado por su trabajo y por su bienhacer no tiene nada que ver porque en un momento determinado en cierta ocasión no estés de acuerdo es que si no no habría nunca peleas en ningún sitio no habría nada estaríamos todos de acuerdo estaríamos todos borrejos señor mío oiga que es que hay veces que a lo mejor una persona sin querer o porque ha interpretado mal una cosa o porque la ha interpretado de distinta forma pues puede pensar de una forma y sin embargo otra pues piensa en lo mismo de otra y eso es falta de respeto en absoluto en absoluto Dios libre a este grupo de poder decir que nosotros no respetamos al secretario al secretario y no como ha dicho el señor alcalde a la interventor y a todo hasta el último de este ayuntamiento y de este pueblo a todo respetamos eso no quiere decir que en algún momento podamos estar en contra de algo ya está así de claro señor notar no saque las cosas de aquí bueno entonces pasamos a votar como parece votamos nuestra propuesta es desestimar el recurso propuesto por el curso entonces votos a favor de la desestimación votos en contra propuesta propuesta de la alcaldía sobre el plan de contratación de empleo social municipal una de las mayores preocupaciones de este ayuntamiento es la de ayudar a aquellas personas vecinas de la localidad que han perdido su empleo y han agotado todas las prestaciones sociales encontrándose en situación de exclusión social o en vías de llegar a ello prevenir y parir esta situación mediante la obtención de empleo es el objetivo que se plantea desde este equipo de gobierno el gobierno de Navarra aprueba unas subvenciones para este tipo de contratación y lo hace hacia el mes de abril de cada año por lo que la contratación que se proyecta tendría cabida en esa convocatoria no obstante que realizar consultas a la dirección general de política social este año no admite que se realicen contrataciones de este tipo antes de que sea publicada la orden foral ante ello la propuesta que se plantea es que este ayuntamiento acometa de forma autónoma y a su cargo una contratación de personas en situación de exclusión social o a punto de ello lo que no gusta para que en su momento cuando la orden foral se publique se pueda optar por las medidas para nuevas contrataciones se considera que la situación de emergencia social que muchas personas de esta localidad padecen nos obligan a adoptar estas medidas que aunque mínimas y parciales pueden resultar necesarias y urgentes por todo ello esta alcaldía propone al Plino que acuerde lo siguiente la contratación inmediata de dos personas para trabajos de peón de mantenimiento por el periodo de tres meses a media jornada es decir tres horas y 48 minutos de lunes a viernes con una retribución bruta de 694,20 euros mensuales el coste de la contratación que se propone se hará cargo de las partidas del presupuesto 3222-13-10-100 retribuciones de personal desempleado y 322-16-00100 segunda social de personal desempleado la propuesta de contratación la realizará el servicio social de base entre personas vecinas de la localidad y se efectuará una prueba práctica entre las personas candidatas las personas contratadas deberán contar con carnet de conducir y manejará maquinaria básica se emplearán en labores de mantenimiento por la patrolería antes de esto hay que aprobar la urgencia si es una propuesta de alcaldía hay que tratar de la urgencia si nos parece parece urgente votamos a favor votamos en contra votamos si se vota Alfonso si de acuerdo que se basa la urgencia porque suger la urgencia aparte de lo que se explica luego existen necesidades de servicio votamos la urgencia a votos a favor de la urgencia alguna pregunta al respecto de la propuesta de alcaldía algo que aclarar yo quería resaltar la frase adoptar estas medidas que aunque mínimas y parciales estoy muy de acuerdo que es mínimo esto pueden resultar necesarias y urgentes esa frase me parece muy importante me parece un primer paso en la línea que nosotros ya para los presupuestos de 2013 en alguna de nuestras enmiendas ya planteábamos por lo cual estamos bastante de acuerdo que se emprenda esta línea de trabajo espero que no esperamos que no sea más que el inicio mínimo inicio que no se quede en estos pequeños detalles nada más pues de cara de cara a elecciones y a cosas de ese tipo sino que de verdad se emprenda un trabajo serio con este tema porque nos parece como viene aquí escrito efectivamente muy grave muy importante votaremos a favor por supuesto pero eso pero resaltar que nos parece una mínimo esperemos que no sea más que un inicio además pues en la línea aceptar y dar la enhorabuena a la promoción de esta idea nos interesa especialmente la frase lo que no gusta para que en su momento cuando la orden se publique se pueda adaptar a las ayudas para nuevas contrataciones entendemos que es un aperitivo para un programa más ambicioso que llegue cuando llegue a la suerte perdón un momento que se este tipo de programas ya los hemos hecho en el 2012 y entre 2011 2012 o 12 y 13 hemos contratado a 15 personas de este tipo de con este tipo de problemáticas de la renta básica de la parte pero era más una iniciativa a nivel de gobierno de Navarra que propiedad aquí como bueno es una iniciativa que viene subvencionada por el gobierno de Navarra pero por la aportación municipal correspondiente o sea no es exclusivamente una subvención que te pagan para cubrir la totalidad de los gastos o sea hace falta también un impulso por municipal que de hecho y ya os vuelvo a repetir hemos contratado aproximadamente unas 15 personas en dos años o sea es importante y como dice Enrique es un poco un aperitivo a que cuando se convoque esa nueva oposición o sea esa nueva convocatoria de ayudas volver a adaptar otra vez con el dinero que contemos con el dinero que contemos y por la subvención de gobierno y en los presupuestos municipales para 2014 bueno ya he visto que hay en el borrador alguna partida prevista como digo en la línea de la que presentamos el año pasado estamos también de acuerdo y bueno no recuerdo las cantidades pero es que me gusta esto que la entienda cometa de forma autónoma y a su cargo o sea es que también el ayuntamiento del Coyín yo creo que tiene posibles económicos para cometer hasta cierto nivel este tipo de iniciativas nosotros nosotros hemos estudiado la posibilidad por eso lo que hicimos en el borrador de presupuestos la posibilidad de habilitar dos convocatorias de carácter municipal para la ayuda al autoempleo y subvencionar a las empresas que puedan contratar a personal del Coyín con dos cuantías de 10.000 euros para cada una que entendemos no sé si es lo que podemos destinar este año pero sí que vamos a aplicar cierta sí que vamos a trabajar un poco en el como hasta ahora pero tan siendo un poco más ambiciosos en el tema de que el paro pues nos toque lo menos posible o si por lo menos hay gente en situación de desempleo que le podamos ayudar para que se reinserte en el mundo laboral para que sus condicionantes familiares y económicos pues mejor yo creo que nos hemos desviado un poco del punto que era porque el punto que se debía tratar se basaba en adelantar al tema de contrataciones de desempleados y de servicios sociales por unos temas que actualmente están ocurriendo o temporalmente están ocurriendo en el ayuntamiento de bajas de personal funcionario y de cambios de personal para cubrir esas bajas en colegios y en los dos colegios y en los servicios de calle entonces la idea era cubrir esos puestos actualmente hasta que vuelva a salir esa partida de desempleo y con respecto a lo que se está hablando estamos haciendo un estudio bastante exhaustivo del trabajo que se está llevando en el ayuntamiento por todos los servicios tanto en el trabajo como en el gasto de esos servicios con el fin de si fuese posible y si fuese necesario colocar más personal en los servicios si hiciese falta entonces se está haciendo un estudio completo con los servicios y a través de ellos con la ayuda de ellos y buscaremos esa alternativa bueno algo más quiere apuntar alguien algo más no pues votos votar votos a favor de la propuesta de la alcaldía pues pasamos al siguiente punto también es por urgencia es propuesta de adherirse al recurso contencioso administrativo frente a la negativa del gobierno de Navarra de atender la queja por la subvención o por el mantenimiento del coste de las concentraciones escolares ¿se justifica la urgencia? bueno el recurso hay que presentarlo es urgente antes de febrero que nos lo tenemos que tramitar entonces ya lo tratamos esto en su día el tema de las concentraciones escolares bueno se hizo una una reclamación se nos remitió una resolución por parte del departamento de educación del gobierno de Navarra que no se nos remitía a nosotros que no se nos remitía a nosotros solo a la cabecera que aparecía que es de Pundari ¿no? de Pundari entonces es un poco adherirnos un poco a la reclamación que se tramitó en su día referente a las concentraciones escolares donde se les requiere que se nos pague la cuantía que nos corresponde sobre todo por los niños que vienen de fuera de la localidad de la localidad escolar entonces la propuesta es adherirnos al recurso para todo primero votamos la urgencia si os parece votos a favor votos a favor de la urgencia en la unidad en la urgencia el asunto el asunto es el siguiente el ayuntamiento de Olcoyen junto con los de Betelú, Bediáin, Estelí, Baruarte Irúzun, Garralda, Boiceta Roncalo, Chagabía Don Esteve, San Esteban Portela Reina, Gales Ahoiz, Aría Egués Lizoain Villavas Angües y Lecumberri presentaron reclamación de cantidad ante el gobierno de Navarra por los gastos ocasionados por alumnos de otras localidades en resolución 1005 del 2013 26 de noviembre del director general de recursos educativos se desestima la reclamación basada fundamentalmente en la aplicación de la disposición adicional 15 ABA de la ley orgánica 2.2006 que atribuye el mantenimiento de los centros escolares a los ayuntamientos y que no existe daño antijurídico el pasado 9 de enero los ayuntamientos se contaron para analizar la respuesta del departamento de educación considerando oportuno el presentar recurso contencioso administrativo de forma conjunta estimándose en 5.000 euros el coste del mismo a sufragar entre todos los que acuerden su presentación se considera tal resolución contraria a los intereses de este ayuntamiento y es conforme a derecho basado en lo siguiente el precepto aducido no es de legislación básica y por ende no directamente aplicable en Navarra el citado precepto está enmarcado en un régimen más completo de convenios en este caso no ha existido el supuesto reclamado es distinto del previsto en dicho precepto ya que en el presente caso las agrupaciones o cabeceras escolares han sido impuestos obligatoriamente por el gobierno de Navarra los daños son reclamables ante actos legislativos por todo ello el alcalde esta alcaldía propone al pleno que adopte el acuerdo que estima oportuno y que adopte lo siguiente primero interpone el recurso contencioso administrativo contra la resolución 1005-2013 de 26 de noviembre el director general de recursos educativos del gobierno de Navarra segundo otorgar a la procuradora Elena Burguete Mira el poder para la representación en el presente procedimiento así como nombrar letrado a Fernández Isasi Ortiz de Barrón para la defensa política del mismo y autorizar al alcalde del ayuntamiento para que autore los poderes y realicen las actuaciones precisas para hacer efectivo el presente acuerdo ¿Todo lo que decir? Nadie, nada ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo Pues así es Y también aprobación Y también de la Comisión Informativa modificación número 17 del presupuesto del año 2013 Visto el expediente de modificación presupuestaria número 17 del año 2013 en relación con la necesidad de ampliar las partidas que superan la bolsa de vinculación del presupuesto en concreto la partida de inversiones ejecutadas en la escuela infantil hostada la partida de gestión de 0 a 3 años la de retribución del personal laboral temporal el consumo de gas y la asistencia técnica del espacio técnico así como la partida de los servicios de la agencia ejecutiva se propone al pleno lo siguiente aprobar de conformidad con el artículo 218 de la ley foral de Haciendas Locales la modificación 17 crédito extraordinario y suplemento de crédito del presupuesto general para el ejercicio 2013 con el siguiente desglose crédito extraordinario inversiones en el colegio hostada 535 euros suplemento de crédito gestión centro 0 a 3 años 11.000 euros retribución laboral temporal centro cívico 2.000 gas centro cívico y maría mira 2.500 asistencia técnica espacio escénico 2.200 agencia ejecutiva 4.100 total gasto 22.335 euros financiación remanente de tesorería para gastos generales con la misma cantidad de 22.335 euros segundo procederá a la publicación en el boletín oficial de Navarra a los efectos de que un plazo de 15 días puede ser examinado y formularse alegaciones en el caso de que transcurrido el mencionado plazo no se haya presentado ningún reparo se considerará la modificación aprobada definitivamente ordenándose su publicación en el orden ¿qué tengo que decir? ¿Nada? ¿Nián Ángel? No Pues de acuerdo Así Modificación número 1 del presupuesto 2014 créditos generados por ingresos el dictamen de la Comisión Informativa dice visto el presupuesto de modificación presupuestaria número 1 de 2014 en relación con la necesidad de modificar una partida por incremento de la venta de la furgoneta Navarra 3039 ahí se propone al Pleno aprobar lo siguiente aprobar inicialmente la modificación 1 del 2014 con el siguiente desglose crédito generado por ingresos vehículos del servicio de mantenimiento 2.000 euros en la generación de otras inversiones 2.000 euros procederá a su publicación en el boletín a los efectos de que pueda ser examinado en el plazo de 15 días si transcurrido ese plazo no se presenta la vacaciones se considerará aprobada definitivamente publicándose en su totalidad algo que decir yo tengo una curiosidad con esto que se me hace raro que en el punto anterior se apruebe una modificación de 2013 y esta por qué no es de 2013 también o como puede ser una modificación sobre un presupuesto que todavía no está aprobado está aprobado simplemente está o sea es aprobado el 13 y corresponde bien que sea el 1 del 14 no debería estar como 18 del 13 sin más es una curiosidad que me hace un poco raro cuestión técnica si quieres es que la factura se ha hecho en el 2014 se podría haber metido como 18 pero se le ha metido el 1 porque se ha hecho en el 2014 la operación creo recordar que lo dijo la interventora pues votamos ¿todo de acuerdo? ¿todo de acuerdo? pues ahora vamos a a opciones resolución de alcaldía se da cuenta de las resoluciones comprendidas entre el 20 de diciembre del 2013 la número 403 y la número 27 del 2014 de fecha 22 de enero ¿me gustaría decir? me gustaría remarcar la número 3 de 2014 de fecha 10 de enero de 2014 sobre la caducidad del procedimiento correspondiente al expediente de actividad clasificada de planta de generación médica por biomasa cuyo titular es navarra forestal energética dar desde aquí la enhorabuena a la plataforma vecinal que se formó saludable y si es posible me gustaría que esta resolución se adjuntara al acta al acta de hoy ya está vale ¿más? sí brevemente es para decir que las cosas están en su sitio y no hay por qué sacar las hechicio ¿verdad? ha pasado lo que ha pasado por ninguna plataforma ha pasado porque el gobierno central no tiene dinero para subvencionar este tipo de energías que de otro caso en otro momento tres mismos dicen que son necesarios pero ¿qué le vamos a hacer? la incongruencia se da en todos los sitios por favor yo creo que me gustaría que el debate se generara en torno a la resolución vamos a hablar ya de muchas cosas bueno la resolución está está ajustada a unos hechos y los hechos no son interpretativos los hechos son objetivos si se quieren leer la sostenibilidad de una planta como esa y no vamos a entrar en el asunto tiene que ver no tanto con 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 que tipo de material queme deje queme sino por la intensidad o por la por la capacidad de generar quienes defendemos la sostenibilidad del uso de la biomasa lo hacemos desde un punto de vista local localizado en proximidad en microinstalaciones en crear riqueza de proximidad y no en la lógica industrial en la lógica industrial de generar grandes instalaciones sobre una tecnología blanda las acaba convertiendo en una tecnología durada la sostenibilidad de la biomasa tiene que ver con el autoconsumo tiene que ver con pequeñas localidades rurales tiene que ver con quemar donde haya masa forestal tiene que ver con no desplazar toneladas cientos de kilómetros tiene que ver con eso pues nos viene a que viene a que viene esto son resoluciones por la parte de todo aquí no se tiene un debate con respecto a la resolución bueno lo que no se puede plantear es acusar a toda una lógica de pensamiento de sostenibilidad acusarla de contradicción en absoluto la contradicción es la de ustedes que pretenden hacer con la biomasa lo mismo que han hecho con la electricidad lo mismo que han hecho con el gas lo mismo que han hecho con la energía nuclear y un respeto y un respeto a las ramitas y un respeto a lo vegetal me gustaría añadir que que la plataforma sí que ha hecho un trabajo y sí que ha pesado que gracias al trabajo que ha realizado una serie de vecinos ha habido unos requerimientos tanto por parte del gobierno de Navarra como por parte creo de este ayuntamiento la empresa y es esos requerimientos se han producido a raíz del trabajo de esa plataforma que no que sí que sí oye vamos a ver que esto no es cuesta esto no es perfecto vale parece perfecto estamos dando cuenta de la resolución no estamos dando un debate aquí de si biomasa si biomasa no microbiomasa industria biomasa disposiciones oficiales y correspondencia a ver por favor en dar cuenta de disposiciones oficiales y correspondencia ha llegado una resolución número 145 del tribunal administrativo de navarra 23 de enero era en cuanto a un recurso de alzada interpuesto por don alfonso elizal de marco contra acuerdo del pleno del ayuntamiento 26 de septiembre desestimando el recurso de reposición contra acuerdo plenario 22 de agosto sobre abono de facturas por uso de instalaciones deportivas municipales por parte del club deportivo silencio pero aún no nos enteramos se supone que sea el club el pirol sport bueno la sentencia ahí está se desestima el recurso de alzada interpuesto entendiendo que el abono de dichas facturas se ajusta al derecho sin más bueno sin más no dice muchas más cosas el que tenga interés pues se puede zambullir en la resolución y bueno verás lo que dice sí que es muy curioso pero bueno desestima el recurso dando por bueno los pagos de las facturas más cosas ha llegado pues mociones si no existen condenaciones porque el tan existe el sistema eléctrico sí mociones a ver existe el condenación si os parece vamos a votar la agencia de cada uno de ellas por si acaso bueno pues primero la de sistema eléctrico Alfonso ¿tú presentaste la comisión? no la presenta comisión no yo creo que no es necesario defender ninguna ausencia aquí ya la habéis traído al orden del día depende de ti no me parece que tenga que bueno ya expliquen de qué se trata el tema lo leí yo Ramón en comisión no sé si es necesario volver a ver y ya tenemos todos una opinión formada votos a favor de la agencia ya se trata por curarnos de salud por curarnos de salud ya sé que se resultó en comisión que se discutió mucho que es conocidísima pero como en comisión al final yo no sé si nos entra la prisa que no se vota las cosas pues yo no sé no se votó se trató se discutió mucho la verdad pero no se votó entonces o sea acaso hay o sea acaso hay algún problema que se ratifique vamos es ratificar otro síntoma más de lo trabajado traemos las cosas a los pregos venga votos a favor de la urgencia la moción y ya se trató en su parte de la dispositiva dice mostrar el rechazo al entreproyecto de la ley de reforma del sector eléctrico que ha aprobado el gobierno y emplazar al gobierno a respetar los compromisos adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero impulso de las energías renovables y ahorro en el plástico y este ayuntamiento a su vez se compromete al impulso de la eficacia del ahorro y las renovables en el ámbito de sus competencias nosotros vamos a nuestra postura va a ser la de la extensión ya que como en el punto anterior se ha venido a debatir un poco aunque sin motivo las energías renovables recogen más más sistemas que los que recoge la propia moción no tenemos un posicionamiento claro sobre las energías renovables por ejemplo de la idiomas ¿alguien tiene algo que decir? votos votos a favor de la moción cuatro a favor votos en contra contra nadie abstenciones la urgencia de la moción referente a al anteproyecto de ley sobre protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada votamos en la urgencia también votos a favor de la urgencia a favor de la urgencia ¿cuánto más? en contra dos ahora la moción la moción también se trató en comisión su parte es positiva de la resolutiva dice el ayuntamiento del Coyon rechaza finalmente el anteproyecto con la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva presentada por el PP llamado ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada por considerarla retrógrada y una grave vulneración de los derechos de las mujeres segundo el ayuntamiento del Coyon se posiciona a favor de que cualquier reforma que se haga sobre la ley orgánica 2 barra 2010 el 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madres tercero el ayuntamiento del Coyon reitera su compromiso con el reconocimiento del derecho a la autonomía respecto de las mujeres estableciendo su decisión personal como causa fundamental para la interrupción del embarazo cuarto el ayuntamiento del Coyon solicita al gobierno de Navarra que garantice cobertura legal sanitaria y social para que las mujeres puedan ejercer la libertad de opción sobre sus cuerpos también en lo que se refiere a la reproducción quinto el ayuntamiento del Coyon reitera su voluntad de que las interrupciones voluntarias de embarazo se realicen en un sistema sanitario público regulando la objeción de conciencia del personal sanitario y garantizando que los centros públicos dispongan de los equipos de profesionales necesarios para atender la demanda de las interrupciones voluntarias de embarazo de las mujeres sexto el ayuntamiento del Coyon se ratifica la necesidad de trabajar con firmeza y de incidir en el ámbito de la prevención de embarazos no deseados estableciendo mecanismos para la coordinación efectiva entre ámbitos sociosanitarios y educativos y dotándolos de los recursos necesarios séptimo el ayuntamiento del Coyon hace un llamamiento a la sociedad en su conjunto a la movilización y a la denuncia en contra de la restrictiva reforma impulsada por el Partido Popular en la comisión yo creo que en nuestro grupo no estaba presente el compañero pero quedó sin a nuestra postura cual era y esa la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias por supuesto que no voy a montar el número que me hicieron montar en aquel día porque no me va bien para nada mi salud pero esto es inadmisible no no digo la moción es inadmisible el planteamiento porque empezamos por A luego nos vamos a D luego vamos a C luego a D y por fin volvemos a A y luego ya acabamos en Z diciendo el ayuntamiento el ayuntamiento el ayuntamiento el ayuntamiento no ¿Más? En un principio quería estoy por entender que esta moción va sobre el tema del aborto entonces sería muy importante cuando se está reclamando un tema tan sensible el no desvariar el tema si estamos hablando del aborto hablemos del aborto porque si no dejamos en segundo plano el tema que precisamente en el primer párrafo se dice sobre la mujer entonces sería bueno ligarse solo y exclusivamente al tema del aborto al tema de la mujer y no luego dejarle en segundo plano nosotros la vamos a botar en cuenta precisamente por eso porque entendemos que es una moción que no se centra única exclusivamente en el tema fundamental que es el tema del aborto es una moción que entendemos que trata otras muchas cosas incluso metiéndose con partidos políticos con instituciones entonces nosotros hemos presentado una moción alternativa a esa esta la votaremos en contra y presentaremos una ¿vale? recordado simplemente que el texto es el acuerdo del parlamento de Navarra bueno yo el texto del parlamento de Navarra lo tengo y exactamente exactamente no es el mismo pero bueno si se centra básicamente los comentarios a los que te refieres son los mismos y que tiene que ver que sea eso si aquí se está hablando de obras y de instalación de la pena de muerte que tiene que ver una cosa por otra pero no es igual que sea del parlamento como sea del usted o del ALBA hay cosas que no se pueden poner y esta nosotros hemos preparado una función alternativa que consideramos se centra más en el anteproyecto de ley por eso vamos a desestimar esta y la nuestra la presentaremos la votaremos a favor entonces si os parece votamos a favor la moción presentada por Bindu votamos la moción presentada por Bindu votos a favor cuatro votos a favor a favor cuatro en contra en contra pues entonces un poco de albino presentamos nuestra moción si os parece os la paso votamos la urgencia esta para el fondo no te la tenemos gracias he hecho una por no hacer fotocopias para todos he hecho una para cada uno hay que ser ecologistas también cuidar los árboles los verdes por supuesto los verdes la ley ¿no? bueno la urgencia no hace falta que la argumentemos o si la misma urgencia que por la que hemos pasado la anterior es el proyecto de ley encima de la mesa y bueno manejamos un poco nuestra oportunidad en contra de ese proyecto básicamente es eso entonces votamos la urgencia votos a favor de la urgencia nueve a favor de la urgencia nueve en contra de la urgencia dos vale bien leemos la leo la leo bien al pleno del ayuntamiento de Orcoye en el grupo municipal de unión de izquierda de Orcoye al amparo de los tradicionales del reglamento formula para su debate y votación la siguiente moción exposición de motivos el anteproyecto de ley para la atención de los derechos de concebido y de la mujer embarazada que modifica la ley de la salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo aprobado recientemente el consejo de ministros supondrá un grave retroceso de 30 años en la conquista de derechos de las mujeres conseguida con mucho esfuerzo y lucha constante la nueva propuesta nos coloca junto a los países europeos más restrictivos y a la cola de los más avanzados en materia de libertades y derechos humanos ya que además de eliminar los plazos la actual ley aprobada en 2010 volvería a un sistema de supuestos similar a la ley del 85 entre los cuales eliminaría el referido a la malformación fetal si saliera adelante este anteproyecto no solo restringirá los supuestos en los que el aborto estaría permitido sino que pondría tantas trabas a su práctica que abortar en España sería algo tan inalcanzable como lo fue a mediados del siglo pasado las mujeres del siglo XXI como las de entonces tendrán que recurrir a otros países o ponerse en manos poco fiables si deciden interrumpir su embarazo voluntariamente aunque esa sea su voluntariedad sea además una necesidad y el resultado de una difícil decisión con esta propuesta de ley se atenta contra la libertad y los derechos de las mujeres criminalizando además su libre decisión y contra los profesionales que asistan a las mujeres poniendo más impedimentos a las mismas para llevar a cabo su libre voluntad por ello el pleno del ayuntamiento del COIN adopta los siguientes acuerdos 1. rechazar el proyecto de ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada aprobado por el consejo de ministros porque restringe derechos fundamentales de las mujeres 2. se posiciona a favor de que cualquier reforma que se haga sobre la ley orgánica 2 barra 2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la introducción voluntaria del embarazo esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madres nosotros lo apoyaremos pero comentar que bueno que pasa esto como un juego de no sé muy bien qué tipo de juego es este entiendo que no podéis votar en contra de una moción como la que hemos presentado y entonces pues tenéis que hacer esta especie de juego agarrándose ahí a no sé qué supuesta a los comentarios bueno me parece bien está bastante bastante bien mirada ¿Alguna? Sí es un mal menor pero no deja de ser algo menor es algo menos menos claro que la moción que se aprobó en el Parlamento de Navarra vamos siempre con singularidades aquí hemos visto masiones aprobadas en el Parlamento que aquí han sido modificadas transformadas por no sé qué criterios o por no sé qué tipo de circunstancias entendemos el mantenimiento de 7 votos en la mayor parte en el 99,9 de los temas pues supone este tipo de servidumbres es algo que al final el doctorado tendrá que valorar quién gana más si un del Parlamento Navarra o un del Izquierda es lo que llena en esta pregunta ¿Vos? ¿Quién está ahí? ¿Tú estás intuyendo que UPN va a votar a favor de la moción? No, no, no ¿Entonces? No, no estoy entendiendo eso Joder, no estoy entendiendo otra cosa A ver, no vamos Sí Como siempre el señor Notal ve más allá yo no sé si tiene una bolsa de cristal encima del Tejado o del Moro o de César o qué ve más del Marodonas y como de costumbre los que ven más allá de lo que todo el mundo puede ver se equivoca salvo que miren a través de un telescopio o de una cosa así cosa que dudo que lo tengan entonces señor Tan como siempre se equivoca y se equivocará y ya no sé cuántas veces vamos a repetir que nuestro grupo no tiene nada que ver con ningún chanchullo de ningún tipo es libre y es oposición en este ayuntamiento y vota y vota como cree que tiene que votar conforme a sus criterios personales y a sus criterios de conjunto de los dos que estamos y a criterio de lo que cree oportuno y de lo que cree justo y donde está la justicia allá estaremos donde está la verdad allá estaremos no estaremos nunca donde está la mentira y donde está la injusticia nunca que quede claro de una vez por todas y ya no lo voy a repetir más que más por dar contestación a Enrique sobre el tema de jugar en un principio el venir al pleno y el estar en ayuntamiento no es ningún fuego y aún menos como he dicho antes el tema del que se está tratando es lo bastante sensible como para encima jugar y sobre la claridad lo que trata esta moción que hemos preparado desde nuestro grupo es precisamente sobre la claridad es decir sí o no no andar con otros temas entonces como se dijo en bueno como solicité yo en comisión la idea sería el hacer el voto independientemente y personal precisamente por eso que dices que si los grupos cada uno que vote personalmente por sus experiencias por sus creencias o por lo que sea que puedan votar libremente en este tema como hay como tú siempre es personal y libre en todos los temas se supone que es así pero bueno después de la comisión han pasado en el estado bastantes problemas precisamente por eso bueno un poco al hilo de Jesús Mari como también comentamos como como un poco al hilo un poco al hilo de lo que dice Jesús Mari y de la petición que hizo en comisión como también se especificó es un poco cuestión de funcionamiento interno de cada uno de los grupos el que optemos por que cada grupo tome la decisión de dar libertad a cada uno de sus miembros para poder votar lo que considera oportuno y no ceguirse a un voto disciplinario por llamarlo de alguna manera entonces nosotros nuestro grupo como hay diferentes sensibilidades dentro de nuestro grupo pues hemos considerado que cada uno va a votar lo que considera oportuno como dice Jesús Mari según sus criterios según sus creencias o según sus historias sus experiencias personales etcétera entonces así lo vamos a hacer ¿de acuerdo? aunque sea una moción preparada por nuestro grupo hay diferentes inquietudes entonces por eso uno de los argumentos por los que le hemos indicado ha sido precisamente eso ¿vale? entonces si os parece pasamos a votar la moción votos a favor de la moción presentada por nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a favor, 7 votos en contra 2 abstenciones 2 vale pues sale ¿no? sí vale siguiente moción hay una moción que ha presentado a los consejeros Izalde como concejal y portavoz del grupo musical de Bidu en referente a al 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 impuesto que supuestamente la Mancunidad va a grabar sobre el transporte público a los vecinos entonces que apremete la urgencia por favor vale vale si esto ha sido esto ha ocurrido entre la comisión y el pleno y no me ha quedado el problema de traerlo así antes de que se de que se acorde el texto entonces nos gustaría un posicionamiento desde desde Orcoyen bueno ya creo que ya sabéis un poco esto como va que al final ha sido un euro mensual para cada para cada domicilio utiliza el transporte público como se utilice y bueno nos parece que esto no es la manera de solucionar los problemas económicos que puede haber en transporte además incluye una empresa privada que incluye una serie de cosas que no sé como veo que no hacéis hecho caso con nadie yo sí yo sí pero creo que nada votos a favor de la urgencia cuatro a favor de la urgencia votos en contra votos en contra esto tampoco nos afecta al pueblo nos haces la presencia no a ver emociones preguntas ya veis en este ayuntamiento además de que se votó el pleno es más a ver si se ha avisado ya a Uri que no va a continuar digamos el tema joven y se ha denunciado el contrato porque estamos justamente en las piezas bueno ya me lo comentaste y yo sí que estoy detrás del tema pero bueno que sí lo único que tienes que hacer ahora es seguir trabajando un poco en la línea de plantear un condicionado para para sacarlo de un nuevo concurso para el mejor estamos mirando diferentes pliegos que han sacado los ayuntamientos para ver digamos en que área podríamos adaptar de uno para otro de la mejor manera que vamos para nuestros jóvenes aquí y es más que todo pues eso yo en ello ya estoy con eso estoy un poco más encima de lo normal pues seguid trabajando en esa línea que vamos riegos yo tenía alguna pregunta sobre los horarios de las instalaciones de Mendicur o NURDI quería saber bueno lo primero si han pagado la multa que se impuso se han presentado las cuentas que ya tengan presentado de 2012 auditadas como se ve yo para marzo no 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 las de 2013 para marzo las de 2012 se les exigieron para final de acción y si se ha abierto algún nuevo expediente sancionador puesto que siguen sin cumplir los horarios indicados desde el ayuntamiento yo creo que a todas las preguntas no no han pagado no han presentado cuentas y no hay ningún expediente sancionado estaba en el periodo de alegación estaban en el periodo de alegación los procedimientos administrativos tienen un procedimiento como sabes se les sancionó y bueno no sé qué harán si pagarán o no pagarán o recurrirán o han recurrido no tengo ni idea están en ese periodo hay un nuevo expediente para los horarios no y cuál es la otra pregunta si ya le han presentado en un principio el tema de las cuentas en la comisión de seguimiento yo creo que que llegamos a no acordar porque no podemos acordar pero a admitir que ellos decían en presentarlas en la misma auditoría para no sobrepasar los costos eso era nosotros también esto defendió defendió Miguel Ángel también a favor de esto yo incluso dije que parecía lógico por los constitar pero de aquí salió de este pleno salió que tenían que presentarlo en diciembre en diciembre y es lo que salió de aquí y eso también lo dije en la comisión hubo dudas no pues creo que no está lo comprobé y sí que lo dije en la comisión y sí que salió sería cuestión de que ellos solicitaran la posibilidad de que sea así sino mientras tanto estará en vigor el acuerdo de la señora no para mí no para mí y si no se quedó así posteriormente en el pleno no recuerdo que se quedara eso por ser juntos y te mirarán en el pleno y a ver si se quedó se quedó se quedó ya lo dije ahí os parece que teníais dudas y tal lo comprobéis y efectivamente se quedó en el pleno Se puede comprobar. Vale, ¿alguna cosa más? ¿Ruegos? Yo quisiera... En los últimos meses se está solicitando el uso por parte de Bilbor, Coyen, Auxalar y el grupo Plaqueta a través de Auxalar asociaciones de la localidad el uso de las salas y salón de actos del Auditorio del Centro Cívico. Entonces yo como responsable del del Centro Cívico he denegado varias de ellas porque no cumplían con la normativa. Entonces a pesar de que yo he denegado y he solicitado las el cumplimiento de la normativa se han concedido esas esas solicitudes. Por lo tanto ruego al señor alcalde admita mi renuncia en la asignación como responsable del Centro Cívico. ¿Eso es cierto? ¿El qué? ¿Que hemos dado autorizaciones sin cumplir la ordenanza? ¿No? Tenemos que verlo, vamos. Yo creo que se ha cumplido siempre la ordenanza. Yo creo que el señor López no puede denegar nada porque no tiene ninguna competencia para denegar. Entonces no hay... hay una contradicción en lo que ha dicho que yo he denegado y otro ha dado. Es que él no puede denegar. Él puede informar o puede... o puede... lo que sea. Me he equivocado en la palabra. Ha informado de que no se cumplía la ordenanza que dice el plazo de solicitud de las salas es de 15 días de anticipación es del centro el del auditorio de 20. Para hacer la solicitud deben contar contar en la solicitud dos personas responsables de los actos. en la solicitud debe haber una descripción una pequeña descripción o explicación del evento a desarrollar. O sea, estas tres cosas se han pasado y por parte de Bildu incluso se ha llegado a enviar correos en las que da a entender que la ordenanza para él no va. Vamos a ver. A nosotros se nos denegó una sala nos la denegaste tú que utiliza... no sé qué dispones de estas instalaciones municipales que prácticamente son tuyas porque por un par de días o no sé si bien habíamos cumplido el plazo cuando yo... se acordará Carlos para aquello de los transclinicos que me rucen contigo espera, es que nos ocurre esto porque me enteré en ese momento que a otra asociación se le había denegado por el plazo. Te justifiqué a ti de palabra la urgencia porque era una persona que tenía que estar aquí cinco días era una ocasión muy buena para Orcoy y tal y me dijiste bueno pues ya le voy a comentar a Jesús Mario y bueno pues se nos denegó a un conto y con eso la sala o sea que esa por ese lado se denegó que además nos la denegaste tú en concreto después de que a mí... bueno en fin en cuanto al cruce de correos no tiene nada que ver el que necesitemos como grupo municipal una serie de medios para poder funcionar con la ordenanza o con las pegas que nos estuvisteis por el correo de que si esto y que es una serie de pegas están todas contestadas en correo y... y yo no... no digo que... vamos, hay legislación superior a eso que defiende los derechos de los grupos municipales en todo este aspecto y no digo que no nos... que no nos afecte la... la ordenanza en ningún sitio he dicho eso he dicho que la manera en la que estabais aplicando pues por supuesto que no se afecta y de hecho bueno de alguna manera se nos acabó eh... señor alcalde nos acabó dando la razón es que en un principio si la ordenanza pone 20 días de solicitud del auditorio será por algo entonces no son 18 ni 17 ni 19 son 20 también contiene la urgencia eh... si no se pondría 18 17 16 19 y lo de que haya ordenanzas superiores pues entonces eliminamos las ordenanzas del centro cívico y nos elegimos por las superiores podemos ir a Europa a ver cual tienen para ceder una sala y ya está tienes una actitud con estas cosas Jesús Mario el otro día teníamos una asamblea nosotros a la cual tú asististe y estuviste esperando la hora de inicio dentro del espacio de trabajo de la ordenanza que hay ahí es que estaba haciendo otro trabajo es que no se yo que que ni siquiera que pintase ahí que pintó pues porque estaba haciendo un seguimiento a la biblioteca porque hay unos problemas clarísimos en la biblioteca si estabas ahí sentado esperando que diera la hora eso el puesto de trabajo de una trabajadora del ayuntamiento es que eso simplemente esa actitud que se te ve es que parece que vas a los sitios como si fueran tuyos lo que digo y pretendes disponer como si fueran tuyos eso no es así o sea hay cosas que son lógicas y que tienen sentido pues supuesto que la ordenanza pone 20 días y la ordenanza pone una serie de cosas pero si yo he hablado con el señor alcalde le he dicho una serie de cosas y la sala va a estar vacía es que también hay que utilizar el sentido común con las cosas o sea entonces bueno pues mejor estar las cosas sin usarse no ser vuelvo a repetir vuelvo a repetir que si tiene 20 días será por algo porque hay un servicio que se solicita que tiene que tener un organigrama de fechas y de y de personal y con respecto que estaba en el puesto de recepción estaba haciendo un seguimiento de la biblioteca que ya llevaba tres días ahí no solamente el viernes bueno ya que se ponga en entredicho el trabajo que desarrolla jesús maría en el ayuntamiento del coño es que me parece lamentable si alguien está trabajando en este ayuntamiento metiendo horas a diestro y siniestro y trabajando por cada uno de los vecinos de este pueblo es el señor jesús maría de este pueblo en este ayuntamiento aparte de mi persona que bueno no os voy a contar el trabajo que requiere un ayuntamiento de este tipo el señor jesús maría 11 es la persona que más está trabajando y más está colaborando por el beneficio de todos los vecinos de este pueblo en este ayuntamiento con mucha diferencia y gratuitamente o sea que no se pongan ante dicho si está en el puesto de trabajo de fulanito o de venganito porque no se pongan porque estará desempeñando cualquiera de los trabajos que requiere el control del centro cívico del municipal del Coyer estaba sentado así a un lado me gustaría y me gustaría y me gustaría decir que en este en este ayuntamiento hay más personas que además han sido han sido efectivamente han sido denostadas en concreto un colaborador mío que está ahí que cuando quiera está siendo muy denostado esta persona no es concejal está trabajando también gratuitamente es una de las personas que más trabaja incluso más que Jesús Mari para este pueblo y sin embargo a la menor ocasión se le está atacando y a la menor ocasión se le está y también merece un respeto también merece esto y me parece que es un buen activo para este pueblo un gran activo para este pueblo y ojalá hubiera más personas como él y sin embargo pues también como no es concejal en este momento voy a aprovechar para defenderlo y luego a nosotros a ninguno de nosotros nadie nos debe nada por las horas que estamos dedicando porque les dedicamos porque queremos entonces nadie nos debe ni siquiera un agradecimiento nadie porque le ha dicho que no le da nadie nada estoy diciendo estoy que poco menos en el tono que lo dices parece que es poco menos que te agradecerle porque trabaja muchas horas encima gratis tal pues por supuesto pues bueno pues no creo yo que tenemos que agradecerle ni a él ni a ti ni a mí por supuesto ni a ninguno de los que estamos aquí porque queremos voluntariamente pues aquel tú mismo ahora mismo le estabas agradeciendo por lo que quiera que quiera pero yo no me siento obligado pero tú pretendes que todos aquí que poco menos yo pretendo reconocer el trabajo de una persona que está trabajando por este pueblo no por unos pocos no por unos pocos por todo el pueblo pues yo lo siento pero discrepo mucho tiempo y mucho rato y muy bien si mucho rato y muy bien puede ser no digo que no pero por todos bueno pues yo discrepo a mí me parece que más por unos que por otros pues en su caso lo mismo pido yo de las personas que arraba de gestura perfecto bueno yo creo que mi solicitud ha sido bastante clara y no tenía ninguna intención de desviar el tema yo solicito que admitan mi mi renuncia al puesto que me asignaron como responsable del centro cívico porque lo considero así eh las ordenanzas están para cumplirlas y ya está lo demás yo ni trabajo para este ayuntamiento aporto lo que puedo aportar cuando puedo aportarlo y se acabó para bien para mal me equivocaré no me equivocaré pero otra cosa no hago eh que cada uno agradezca o no agradezca como a todo el mundo sé perfectamente que hay personas como dice usted además de las que indica otros tantos ya casi cientos por no decir miles en Orkoyen que están haciendo labores igual superiores a las del propio ayuntamiento pero nadie les dice nada ni les agradece bueno no 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 bueno pues los problemas de la biblioteca es que tiene una ludoteca en la puerta de al lado entonces se está convirtiendo la biblioteca en el en la entrada anterior a la ludoteca la sala de estado de la ludoteca claro entonces eh los usuarios de edad mayor mayores de 16 años que en un principio empezaron a ir cuando se creó la biblioteca inicial pues han dejado de ir entonces pues es otra biblioteca pero con libros entonces hay que darle una vuelta y sobre todo mentalizar tener una mentalidad de biblioteca una biblioteca en el momento que pasas la puerta de la biblioteca es apagar móviles silencio casi absoluto y orden los libros que se colocaron en su día aparecen en cualquier sitio sin tapas solo aparecen las tapas las colores nada pues bien se queda atrás es un placer gracias 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 Gracias.